Esto es porque ocupo Ocupo cambiar a la segunda ronda Y estamos listos para continuar Entonces Héctor, la pizarra es suya Ok, deme Frenemy Por 400 Frenemy 400, ok, vamos a lo satánico de nuevo Rubó la armadura de Sagitario Como venganza Pero también aparece entre las llamas Para ayudar a su hermano Sean Y perro Tengo 10 segundos en mi cronómetro Cuando lo sepan Cuando lo sepan van a ver que hasta bateando Lo podrían haber pegado Uf, tengo a Lynch primero No, maldito Lynch El ave Fénix Icky, el caballero del Fénix, correcto Aparece entre las llamas Obviamente el nombre no le iban a pegar Pero con caballero del Fénix Valdría el doble Pero si hubiera dicho Si hubiera pegado todo Exacto ¿Quién es el ave Fénix? ¿Con quién es el ave Fénix? No, no me sé el nombre Con quién es el ave Fénix También le hubiera dado el doble Si solo dice el que Recuerda es el que antes Ok, ok, ok La vamos Lynch Ah, pero Pero Igual ganó Igual ganó Lynch, la pizarra es suya El primer personaje que es capaz de derrotar a un Super Saiyajin en un combate justo Tengo a Perry Hijo de puta Estoy mamando ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Cómo es la hora? Tiene 14 segundos Y tengo a Lynch de segundo Entonces si mama Paso Y por apretar Vos se pierde el dinero Dos ¿Quién es él? No Lynch Lo tengo de segundo Ah, piensa Es el primer personaje que logra esto Derrotar a un Super Saiyajin en un combate justo ¿Quién es el Android de 18? No Y el doble Porque la pegó perfecto ¿Quién es el Android de 18? 300 extra Se me fue arriba Maldita sea XX por 300 Esa es la que vive siempre XX por 300 XX por 300 Es una mezcla Es una pista Y una imagen Entonces tienen Estoy buscando el nombre de personaje Vamos a XX300 La reencarnación De la princesa Luna Estoy buscando el nombre de personaje O la serie Si De nuevo Si alguien no Ok, manda huevo Con solo la serie Perry ¿Qué es Sailor Moon? Ajá Ok, alguien se la quiere jugar Por el nombre de personaje Quedan Cinco segundos Nadie Tiffany Ok Vamos Vamos con Perry Ah, es Serena De Sailor Moon Perry, la pizarra es suya Deme Death Calls De 200 Ok Si en esta categoría Por aquello De forma similar a la de los animales Todo tiene que ver con alguna muerte O algo así Pero a veces es el nombre del personaje A veces es otra cosa Todo depende de la pista Loqueamos esto Y Death Calls 200 Debido a esta condición de salud Si Andy Johnson juega más de 15 minutos O puede subir el riesgo Entonces Entonces ¿Qué condición de salud Tiene Andy Johnson? Que no lo deja jugar más de 15 minutos No me pregunte ¿Por qué el mae juega a fútbol? Si se puede morir Pero el mae juega a fútbol Y no Por esos 15 minutos Debe ser una Y el mae Y el mae Exacto El mae es tan bueno Que vale doble cambo Lo meten 15 minutos Y lo sacan Para que no se muera Ya se acabó el tiempo La respuesta correcta Era problemas del corazón Ay Yo no estaba tan lejos Sí no Por eso Todos lo iban a decir ahora Por eso Por eso la puse ahí medio bajo Porque hasta bateando Deberían estar medio cerca Pero Pero sí Es problemas del corazón Pero nadie se la quiere jugar La pizarra sigue siendo Suya Perry Perry Ok Madre Me declaró Death Calls 300 Sacrifica su vida Para derrotar a Nappa Pero su sacrificio Es el malo Ya que Nappa No es afectado Por la explosión Tengo a Lynch Primero Chavos Te odio Vamos 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 La mitad Lynch Perdón ¿Cómo es? ¿Quién es Chavos? Ok así es Dijo Chavos Al inicio Dijo Chavos Pelado Legalmente Deje Chavos Pelado Sí Location 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 Por 500 Ok Location 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 Por 500 Esta es una categoría Fotográfica Les voy a mostrar Una imagen Solo estoy buscando El nombre De la serie Vea la imagen ¿Qué es ahí? Uf Tengo a Héctor De primero No ¿Qué es Digimon? No Tengo a Perry Primero ¿Qué es Run My Media? Me parece Me parece la casa De unos muy millonarios Tengo 5 segundos 5 segundos en el cronómetro Para batear esto Debería haber puesto Esta 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 Ok Héctor Por algún motivo Lo tengo de segundo Si quería batear May Qué Supercampeones Qué Psycho Por eso Por eso Se ve Más femenino Más colores Más Perdí mi ventaja Bueno Yo digo La pizarra La pizarra sigue siendo La pizarra sigue siendo De De quien iba antes No estoy seguro Si era Héctor 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 y nadie pegó Héctor sigue siendo suya Déjeme XX Por 500 Déjeme desbloquear eso De la Nombre de la De la persona Perdón Exacto De la persona Fan del equipo Newpy No ¿Quién tiró? Tengo de primero A Perry Ok Eh Qué es Supercampeones Ok Lynch Si se la quiere jugar Con el nombre O puede solo Si lo mismo que sabía Era eso Entonces puede no jugársela Es lo mismo que yo sabía Sí En ese caso Vamos con Perry Y sí Era Heidi Amor Patty Una de las pocas Protagonistas femeninas ¿Sabes qué es lo peor? Que yo dije Newpy Claro Newpy Es Supercampeones Y solo no le No dije click Porque como se llamará El fan Perry La pizarra es suya Cierto Bueno me cuadró Dead Cells 400 Este samurai Lleva más de 600 años muertos Le sirve a Io Como su espíritu Guardián Ok Tengo a A Héctor ¿Quién no es Amidamaru? Está Invespil Man Se me olvidó Que ahí ya Agotamos Dragon Ball 2.8 papi 2.8 Ah no era de 400 Hector Hector La pizarra es suya Ok Ya Death Call Se es vara Sí Madre MXX Por 400 Su espíritu Guardián Es un maestro De artes Marciales Ay por cierto No volví a hacer esto Grande Ok Héctor O sea que es Shaman King Y la mae Que es Algo Nombre Mujer Y apellido Tao Se la quiere jugar Por el nombre De la mae O se queda Con Shaman King Que es Yuntao Qué imbécil ¿Cuánto era eso? 400 Qué asco este Pantil Bueno Se me ocurrió El hijo favorito De citos De citos Todo va a ser Para él Héctor La pizarra es suya Madre Deme Frenemy Por 500 Frenemy Por 500 Practicante Del Kendo Y el líder De una pandilla Que está en búsqueda De su lugar favorito Es conocido Por el arma Que utiliza Héctor ¿Quién es Ryu? Ajá ¿Tiene el nombre Completo? Estoy buscando El nombre completo Está muy cerca Pero hay una parte Es conocido Por el arma Que utiliza Sí Ryu algo es Ah mae No me acuerdo Del apellido De Ryu Se le voy a dar Normal entonces Es Ryu Espada de madera Ahí decía Es conocido Por el arma Que utiliza Héctor No sé Sí Sí El mae Lo conocen Como Ryu Wooden Sword Si lo leyó En inglés Pero sí Ryu Espada de madera Héctor La pizarra es suya 1 Mae Deme Location Location Por 300 ¿Cuánto quiere apostar Héctor? Mae O link 500 Location 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 Vea la imagen Tengo 20 segundos Héctor ¿Qué es? Mae Mae O sea Esto es O Ranmo y medio O Supercampeones Por la estética Los colores Mae Tiene colores De supercampeones ¿Qué es Supercampeones? No Era Estaba bien Claro Esa es la casa Esa es la casa Pero automático Ok Y Ese Solo le puse 2 Entonces 200 menos Para llegar a los 500 De respuesta Héctor Igual la pizarra Sigo siendo suya Mae Deme More than meets the eye Por 400 Ok Esta Igual Todo tiene que ver Con algún tipo De transformación Pero ¿Qué es la respuesta Un personaje Una serie O demás Depende de la pregunta Ok Al usar Los arcillos Del supremo Kaiosama Goku y Vegeta Se transforman En este guerrero Tengo a Perry De primero Uff No hombre Weo ¿Quién es Vegita? Está muy cerca Perry Muy muy cerca Yo le puedo tirar Si me dice Cuál es el error De Perry Porque Perry Está prácticamente Bien Solo tiene un pequeño Lieve error Si me dice Cuál es el error El error de Perry Está en la A Ok Ajá Sí Así me gusta Lynch Ok Era bellito Y eso era 400 Y estaba tan cerca Perry Que ni siquiera Se la voy a poner Mala Pero no era Bellita Es Bellito Pensé que tal vez Se confundían Con Gogeta Pero no Gogeta es cuando Hacen el baile Yo Yo sé Que siempre Es primero Bellito Bellito es Advanced Tech 300 Ok Advanced Tech Todo esto tiene que ver Con técnicas Antes de que usted Sepa la pregunta Porque obviamente Usted no la ha visto Ni nada Madre Yo sin haber visto La pregunta Yo apostaría 100 Lynch Por 100 Un tipo de magia Un tipo de magia Utilizada por Moose Que más adelante Es revelada Que consiste En esconder objetos Mientras está oscuro Cuando sepa Cuando sepa La respuesta Va a decir Uy Hubiera apostado más Y de hecho pienso Porque la respuesta Es Magia negra O magia oscura No Es de Rangma Es de Rangma El Mae Usa magia negra O magia oscura De nuevo De vez en cuando Le cambian el nombre Pero luego Luego más adelante Revelan que el Mae Literalmente lo que hace Es que se esconde cosas En la manga Cuando está oscuro Cuando el Mae Está en un cuarto oscuro Se mete varas en la manga Y cuando va a pelear La saca Nada Lynch Entonces pierde 100 Vamos Pero la pizarra La pizarra Sigue siendo suya Advanced Tech por 400 Advanced Tech 400 Ok Déjeme poner el voz Es utilizada Por Clemente Jugador titular Del Barcelona Consiste en utilizar Los brazos Para sostener Con fuerza Al oponente Hasta que no pueda Moverse Demasiado Demasiado Específica Sí Esta tal vez Demasiado Específica Pero Pero en mi En mi escuela Esto era todo un meme What Perry ¿Qué es Supercampeones No Un baño Junio Aunque sea Perri La serie Todos Sabíamos La serie La serie No es la pregunta En esta Perry No dije nada De que la serie Le iba a dar puntos Y me está ocupo El nombre De la técnica Nadie se la quiere Jugar Asumo Ya se acabó El tiempo El nombre es La marca De la serpiente Lynch La pizarra Siguiente Mami Quiero ir ahora Por Location 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 200 Y tengo a Héctor De primero Que Supercampeones Sí, claro Era muy obvio Que era un estadio Héctor La pizarra es suya Maedeme Advanced Tech Por 500 Creada Para derrotar A Goku Esta técnica Es utilizada Para derrotar A Raids Logra su objetivo Primario De forma irónica Ya que Goku También muere Mientras lo inmoviliza Lleva Perry De primero Man ¿Cómo se llama? Era Qué bañazo Bacan Bacan algo Está muy cerca Perry Estás al presente De cerca Era como Makan Zapoto O algo Makan No le llego Máe Si está cerca De él Exacto Le voy a dar La normal Porque está Absurdamente cerca Se llama Makan Cosa Po Y salga suya Perry Porque De verdad Que estuviera Así de cerca De Makan Cosa Po Lo van Lo van a reventar Para Lo van a reventar Madre Que era More than Midday Era Transformación ¿Verdad? Era algo De transformaciones Por eso Tiene el Eslogan De Transformers Se transforma En un gato Al mojarse Con agua fría Nadie Tengo 20 segundos Es como de rama Pero Pero estoy buscando El nombre del personaje Pero hay que decir El personaje Por eso Es uno de los personajes Más Predominantes En la serie Pero claramente Nadie Nadie Sabe mucho De rama No está recordando La respuesta es Shampoo La pizarra Sigue siendo suya Perry Dele a Advanced Tech De 200 Potencialmente La técnica Más poderosa De la serie Requiere una parte De la energía De otras criaturas Vivientes Tengo a Héctor De primero ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Madre, no No puedo Había ganado Héctor Madre Y era 200 Qué pinche Madre Madre Yo estaba pegándole Al boss Héctor La pizarra es suya Sí, eso es lo que hay que hacer En More Than Meets Si hay por 500 Sí, si saben la respuesta Tienen que estar ahí pegados Sí, sí Ya bien Esta forma de Freezer Presenta un cráneo Elongado Y sus cuernos Cambian de color Cambian de color A blanco Estoy buscando ¿Cuál de las fases De Freezer es? Perry, ¿cuál es? ¿Qué es? Freezer Demonio Las fases tienen un nombre Mucho más simple Bueno, Lynch Dele Usted Usted está de segundo ¿Qué es la tercera fase De transformación de Freezer? ¿Era con número? Ah, qué saic Si era con número Sí, sí, sí Era con Y si la pegó Y dijo Fase 3 Fase 3 Dígame que era fase 2 Por favor No, maldita No, ma Sí, fase 3 Tengase Pero yo no sé Ma More Than Meets The Ice Por 300 Ok Por el poder del prisma lunar Es la frase que dice La protagonista de esta serie Antes de una transformación Tengo a Héctor De primero ¿Qué es Sailor Moon? Sí, sí Manda huevo Era ¿Cuánto era eso? 300, ¿verdad? Sailor Moon Sí, 300 La peor exacta Entonces es el Puto Héctor Héctor La pesada es suya ¿Qué es Death Call? No ocupa el que es Por 500 Por 500 Va a ir a lo sádico La tradición de las Amazonas Chinas Al ser derrotadas Por una mujer Fuera de la tribu Tiene un nombre Hay una tradición De las Amazonas Chinas Cuando son derrotadas Por una mujer Fuera No sé ni de qué animes esto Digamos Tampoco ¿Puede Draco Volvo? Va Para que pierda 90% 90% No, me quedan dos segundos Entonces ya casi se termina No, no es de Dragon Ball Esa era la respuesta No, es de Ragnar Se llama Beso de la Muerte Es X por 200 Cada vez que estornuda Cambia su personalidad Y su cabello Tengo a Lynch Tengo a Lynch De primero ¿Qué es Dragon Ball? Estoy buscando el nombre Del personaje Lynch En esta categoría En esta categoría Es el nombre de la mujer Todas son mujeres Por eso es doble X En vez de X Bueno, no le dije Sí, claro Es Papi, pierde Pierde esa plata Pierde esa plata Papi Vamos Oigo la música de muerte Lo tengo usted de segundo No sé Es con una U Pero no sé No me sé el nombre Ulma No, no es Ulma Lo tengo de segundo Perry Lo tengo de segundo Sí ¿Quién es Lounge? Vea a Perry Mordiéndose Vea a Perry ¿Qué varía? 200 200 Entonces 200 menos para Lynch Que bien se escucha eso Perry, la pizarra es suya Cierto Rennemy De 200 Rennemy 200 El único rival de Oliver Que le ha logrado derrotar En un partido Más adelante Compartiendo la cancha En la selección Zidane Tengo Tengo a Héctor De primero ¿Quién es Steve Huga? Qué psycho 200, ¿verdad? Steve Huga ¿Qué pegaste a Héctor? Ya vi que ¿Qué pegaste a Héctor? Ya le he alcanzado Héctor, la pizarra es suya Ok Que es More Than Meets The Eye Por 100 Ese no ocupa el qué Pero está bien El primer personaje En transformarse En Super Saiyajin 2 Tengo a Lynch De primero ¿Quién es Gohan? ¿Quién es Goku? Opa, Opa ¿Qué pasó ahí? Opa, Opa ¿Qué pasó ahí? Opa, Opa ¿Qué pasó ahí? ¿Quién es Gohan? ¿Qué pasó ahí? Lynch Ocupo una respuesta definitiva No, no, no Pero el que pasa es ¿Quién es Gohan? ¿Quién es Gohan? Fue mi primera opción, güey Bueno, a ver ¿Sí o no? Sí Está bien Se lo acepto Porque fue la primera Sí Digamos, casi, casi Por un momento Se puso espesa la vara Lynch, la pizarra es suya Dime Location, location, location Por 100 Venir aquí Y encender la imagen Uf, un buzzer Cuando estoy poniendo la imagen No puedo ver quién es Entonces es un drama también para mí Tengo a Héctor de primero ¿Qué es? Caballeros del Zodiaco Héctor, la pizarra es suya Madre, deme ¿Qué es XX? Por 100 La menor De tres hermanas ¿Qué es? Ya, o sea Dispuedo que saben De cuál es serie Sí, sí Los dos Ya, ya, ya Ah, no, no Los tengo bloqueados Perdón, perdón Perry La menor De tres hermanas ¿Quién es Akane? ¿Cuál pregunta? Se corrigió antes de que yo le dijera algo Perry Solo por eso se la voy a dar Ay, guay Al doble Acá netendo Eso es Perry Que no lo pegue el hinche Que no lo pegue el hinche Puto Héctor Perry, la pizarra es suya Soy la perra de Héctor Madre Advanced Tech 100 El mayor aire frío Que pueda haber en este plano Se consigue llevando la temperatura A menos 273 grados Celsius Héctor Lo tengo de primero ¿Qué? ¿Ser absoluto? ¿Ser absoluto? La técnica La famosa técnica De caballeros del Zodíaco Donde no hace falta saber nada De caballeros del Zodíaco Por eso están 100 Por eso están 100 Por eso están 100 La puse en 100 Yo porque Madre O sea Aunque no sepan nada De caballeros del Zodíaco Tienen que poder pegar esta Héctor A pesar de eso ya Deme Frenemy por 100 Un viejo rival de Goku Eventualmente se convierte En su amigo Y en el humano Más poderoso No, mierda Tengo Perry de primero Gracias ¿Quién es Krillin? Pero no No sé Eh Perry Ya solo queda una Entonces vamos a esa En esta serie Los personajes Batallan con espíritus De gente Que se ha muerto En el pasado Tengo a Héctor De primero ¿Qué es Shaman King? Ay, qué salió Qué salió Ok Ahora sí Vamos a la final Primero que todo Les voy a decir la categoría La categoría es Opening Doors Ok Ok Nada Interesante Interesante Yo sé lo que Yo sé que va a ser Lynch Claro Yo sé Obvio O Lynch Todo o nada Ok Perry puso mil Ok Voy a Voy a limpiar los textos Porque vamos a quedarme Con algo Recuerde Recuerde que Exacto No pasa O sea Incluso si se queda Con unos pases No le pago los pases Solo el que gana Le pago Exacto Y aparte No, es que Lo que me preocupa más Es como La vergüenza En Normas Crack La vergüenza En Normas Crack De quedar en negativo Dice usted Ok Eh Eso será todo Y si no respondo No pierdo la plata Julio Aquí pierde Pierde todo Ok 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 Ya todos le dieron Fijo Quieren seguir escuchándose Para Sacar mi Yo ya sé Yo ya sé Yo ya sé Sí 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 Claro Claro Y vamos con las respuestas Tengo que Lynch puso Que es Caballeros Caballeros del Zodiaco Oh Y Mamón Claro Sí Tengo que Perry puso Que es Sailor Moon Sí Ajá Y Héctor puso también ¿Qué es Sailor Moon? Me escupo el culo Vamos Sí Lynch Ok Ay 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 Por eso 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 No pasó nada Por favor Ponga Tres frames En el video El software Tiene para hacer Daily Doubles Automático Y todo Pero hay que pagar Por él Para hacer eso Y claramente Yo no estoy Pagando por él Un tipo De Uy No No Alto 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 Por eso Es que tal vez Vale la pena Pagar por el software Solo por esta clase De cosas Tal vez Valía Pagar Valía la pena Pagar el El software El mal literalmente Lo abraza Y no me pregunten Cómo es su legal El fútbol No me pregunten Cómo Pero Oliver Cuando lo experimenta Lo único que dice Es Oh No me puedo liberar De esta fuerte marca Qué buen jugador es No No dice nada No dice nada De Esto es falta Y lo peor Y lo peor es En esa misma escena Luego El otro defensa La técnica especial Del otro defensa Es que el mal Bueno Planchetas Entonces el mal Cuando el mal Va corriendo Veo así Un pie así Volando Hacia Un pie Con todos los Taquillos de frente Volando hacia su camino Y el mal Igual Lo que dice es Oh mal Qué buena técnica Tienen estos defensas De verdad De verdad Estos maes Estos maes Juegan fútbol Estos maes Son Son de la titular Del Barcelona Como usted tenía 90% Yo dije Yo dije Ah mae Pero iba a pegar esto Con 90% de conocimiento Vamos a ver Qué se llama Makan La huila de pelo morado Es riquísima La huila de pelo morado Es riquísima Por eso yo me acordé mucho Yo mae Si alguna vez vieron esto Se tiene que acordar de shampoo Por eso la puse de 200 Yo me cagué Yo me cagué Yo dije Lynch va a pegar esto Y se va a inflar de dinero Y perdí Yo me cagué Yo me cagué